para mí la paz yo pienso que es unión esa entrega pues para mí la paz significa tranquilidad en el mundo en la sociedad el que tú puedas salir a las calles sin miedo sin ese temor de la violencia me ha impactado mucho como la gente de hiroshima se levantó después de esta terrible tragedia es impresionante que después de tantos años hayan reconstruido la ciudad como hasta ahora es muy especial estar en hiroshima en un día como hoy se les nota demasiada empatía y también se les ve demasiado unión y sin importar de dónde venimos quiénes somos aquí en hiroshima en japón siempre nos reciben con una bonita sonrisa nos contaban que en cada una de esas velas estaban escritos los mensajes de paz que quieren llevar al mundo sin duda de esta bonita experiencia lo que me llevo es todo el cariño que nos han dado me llevo el mensaje de paz que nos regala este mensaje de paz que nos regala hiroshima la verdad que sería extraordinario llevarlo a todo a todo el mundo especial sentir esa paz un momento verdaderamente único lo que vivimos hoy sin duda me lo llevo para toda la vida